Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concesa a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del Cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, feliz Domingo de Ramos. Empezamos la Semana Santa de una manera muy profunda en nuestras casas, en nuestros hogares. Dios los bendiga.